Bienvenidos, bienvenidos, vamos a continuar donde lo dejamos, déjenme hago el cambio de partida a la que estábamos Como ven la otra está un poquito más avanzada, no está más avanzada sino que la igualé con esta y estuve practicando un poco la zona que viene Tiene sentido, ¿no? Ay, 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 ay Bueno, vamos a continuar en la zona de hielo donde lo dejamos, tenemos un par de jefesectos por delante Ah, tenía que explicarles y mostrarles cómo dejé las medicinas, luego porque hice formado para el arma Para tener todas las armas, hice formado Entonces conseguí algunas medicinas Ok Hombre, gracias Me dio un núcleo mental Hablando de... Elaboremos Elabora A ver Estoy queriendo me meter resistencia al frío Tengo solo una Me voy a meter resistencia al frío Porque sí Bueno, ahora vamos a mostrar Cómo quedaron las... Cómo estamos con medicinas y demás Y voy a mostrar también estadísticas y todo lo demás Tenemos cuatro de salud Tres de magia Dos de vigor Seis de defensa Cuatro de... Para recuperación de la taza del vigor Una de hielo Y creo que tengo una de... Sí, tengo una de estas de aquí Ahora, vamos a mostrar esto Por cierto Cambiar de arma Es un suplicio Cambiar de arma Cuando cambian a la del sabio rata Cambiar de arma es un dolor de bajos Bueno Eh... Progreso personal Esto quedó así, señores Estamos ahí con esto Para cualquier cosa Sepan cómo está la build De momento Algo más Algo más Que tenga que explicar Creo que nada Perfecto Nosotros ya terminamos La... Verán Voy a tratar de cambiarme De arma Y lo que me va a pedir Me pide prepararla O sea, me pide hacerla de nuevo Cuando me cambié a esa arma De porquería de ahí Me pide que haga de nuevo el arma O sea Dios mío Arreglen esa pendejada Para poder cambiar de arma Cuando uno quiera Y lo mismo si quiero cambiar A cualquier otra O sea Eso es... Ya Bueno, me quedo con eso Viajamos, viajamos Al nuevo oeste Reino de la pagoda Fuera de la que... Vamos a la rueda de Manny Rueda Manny, perdón ¿Se está grabando? Parece que llegados a cierto punto Pues este man nos da un núcleo mental Gracias Se le agradece mucho al señor Solo que yo ya no confío En los de su clase A ver A ver Esto de acá ya lo hicimos Sí Ya está hecho hasta la parte de abajo Si no mal recuerdo Sí Vamos O sea, en la parte anterior Está grabado eso Lo que pasa es que como estuve igualando Mi otra partida Mi otra partida Está el volumen altísimo La otra partida No tenía hechas Algunas cosas Entonces La igualé Para nuestra Izquierda Tenemos un cofre Y a nuestra derecha Tenemos un alma errante Que voy a coger de una vez Por puntos Porque aquí toca farmear Para una nueva armadura Y no quiero farmear Es pedioso A ver Entonces Por el bien de la trama Ah no, ya Estamos equipados Para el farmeo Ah, lo que me olvidé Vamos a mejorar la calabaza Sí, sí La vamos a mejorar ahora Vamos a coger el cofre Que está allá Y nos vamos a mejorar La calabaza Que eso también Quedó pendiente Y sí la vamos a mejorar Así que Luego vamos a encontrar Más bebidas Que tienen diferentes efectos Pero de momento La que tenemos Vale Ok Arena de hierro Refinada Y 1027 De voluntad Gracias por devolverme Lo que me hicieron gastar En el arma Para hacerla de nuevo Qué porquería O sea que si quiero cambiar De un arma a otra Tengo que rehacerla ¿Dónde se ve eso? Bueno Vamos a hacer arreglar Esto rapidito Luego vamos a encontrar Como que me adelanto Como que me adelanto Bueno Luego vamos de hecho A desbloquear una zona Donde van a estar Todos los mercaderes Va a estar este man Va a estar el de las medicinas Va a estar otro man Y hay otro que está duro Porque nos va a desafiar O tenemos que desafiarlo Y es la mejor Invocación del juego Entonces Esa es la mejor Transformación Creo O al menos Es la mejor Hasta Episodio 4 o 5 Por cierto Está largo El episodio 3 Y el 4 No pinta Que va a durar menos Bueno Vamos Esto por no ponerme A hacer la calabaza Cuando debía O sea En el capítulo anterior Nos da 8 disparos Así que si Me la quedo Eh Gusanos Calabazas Tenemos una Me la voy a guardar A ver Mejorada No voy a mejorar Esa por si acaso Amigo Ok Las bebidas Como estamos Con esta Eh Ok Recupero el 43% Perfecto Elaboración de bebidas Tenemos Probabilidad de golpe crítico Y esta de aquí De momento No tenemos Todavía nada más Nos van a dar Un par de Aderezos más En el camino Que nos van a servir Muchísimo Vamos Estos son dioses Por cierto El que nos hace Las medicinas Y este man Son deidades Son dioses Eran parte De la corte celestial Ya Con esto hecho Vamos a cambiarnos La calabaza En equipo Y nos ponemos Esta Esta tampoco Es mejorable Mira Perfecto Estamos con eso Tenemos esto A este de aquí Yo a mí Creo que No puedo Mejone Déjame ver Si ya lo puedo Mejorar A este señor Creo que Todavía No Ni me sale Aquí Aquí está Me falta Un nudo de vacuidad Y lo tenemos A tope Muy bien Bueno Viajamos Al nuevo oeste Fuera de la rueda Y continuamos Ahora sí Continuamos Por cierto Ya estoy capitulando Todos los Perdón Ya sé Ya estoy capitulando Todos Las guías No guías Estaba hoy Terminando de capitular La de Alan Wake Y estaba comenzando A capitular La de Elden Ring Esta está capitulada Más o menos Hasta el capítulo Anterior a este Hace unos tres capítulos Tranquila Toma tiempo Como trabajo Se me complica Pero No dudan Que con el tiempo Todo va a estar capitulado Ya vienen vacaciones Para mí Y podré Hacer más cositas Para ustedes Y para mí En realidad es un pasatiempo Bastante Agradable Grabar esto Me dan la oportunidad De hablar conmigo Calabacero Calabacera fragante De Luogía Luogía O Luogía Vamos a encontrar También una mejor Para magia Más adelante Estamos Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Está haciendo un calor Que no se imagina Campanilla De Fuego Ya voy cogiendo Ya porque Dios Es grande Y porque me lo permite Ok Aquí tenemos Una mejora de magia Y Hay una cosita Que hacer aquí Píldora de Teiji celestial Mejora la magia máxima Aquí pegan un brinco Y se van para acá Hay un cofre Si no me equivoco Y hay un enemigo Un poquito Un poquito Muy molesto Asco ¿Por qué le doy con todo? Porque Es duro Más que nada Es el daño Que hace Mete un daño Y a punto de meditación No, no No es un cofre Es un punto de meditación Que viene bien Por cierto Pueden quitar los puntos de meditación Manteniendo presionado X Yo me los como Porque bueno Es una guía Y se ve bonito Ah, es que estaba con el pelo mojado Es por eso Ya Sabía que le pasaba El cuello de mi camiseta Eso en el caballo mojado Me viene bañando Ya Ajá Aquí no hay nada más A ver Una cosa Pueden darle a correr E írselos cargando A estos Diendo en uno Sin golpearlos Les van a dar Unas pocas Un poquito de vigor Como para los caramelos Para los tridents Ya No sirve de nada Bien Nos vamos a ir A la gran pagoda Hay una cosa Que explicar Sobre ese sitio De lo que sé Que es ese sitio Sin duda Si está vivo Denle a fijar Objetivo Si lo fija Está vivo Obvio Acá hay tres Por cierto Oh Banal Para que no te quedes Solo aquí Solo con tu soledad Solo con tu soledad Brother En serio Relájate ¿No? Aquí está Otro de estos Asquerosos Bueno No salió Como yo quería Pero no salió mal ¿Puedo vivir Con eso? A ver Dan 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 Muy poca recompensa A los panas Entonces No me voy a Me esperaba Un golpe Que remate Hijo Muy lento Muy lento Vamos a ver Me voy a curar Y voy a aprovechar Esta alma doble De aquí Estas dobles Les van a devolver Dos sorbos De la calabaza Así que No duden en usarla Si es que está una sola Les devuelve un sorbo Si están dos Les devuelve dos Obvio A ver No anoté No anoté No anoté nada Que haya creído Yo Digno de anotarse Ya Aquí a los lados Acá tenemos una planta Y acá tenemos una planta No me acuerdo Creo que tenemos Otra alma errante Yo las llamo Almas errantes No sé Pero bueno Acá tenemos una De estas perlas celestiales Perla arbórea Perdón Y Son peras Celestiales Y del otro lado Tenemos un alma errante La voy a coger Porque Porque no Perfecto Ok Ok Bueno Ok Eh Bueno Esto es ya Camino lineal Lo que pasa Nos vamos a encontrar Con un lugar grande Vamos a dejar activando La El altar Pero en este sitio En realidad No vamos a poder hacer Nada de momento Se necesitan Siete cuadros Que vamos a conseguir A lo largo del No creo son Seis o siete cuadros Que vamos a conseguir A lo largo de todo el juego Entonces para hacer Lo que hay que hacer ahí Es para un jefe secreto Hay que primero Acabar el juego Pero vamos a dejar El transportador Obviamente Voy a averiguar bien Cómo se hace esto Antes de Para el lado de ella Por cierto no hay nada Antes de acabar el juego Para no cagarla Pero de momento Lo que sé Es que hay que acabar El juego Y aquí solamente Hay que dejar activado Para no perderse Hasta luego Hasta ahí estamos En altar alto Tres cofres E invocación Ah es el altar Que sigue Como verán Es un lugar grande No pierdan el tiempo Explorándolo No hay nada Ni siquiera Hay como romper cosas Esas En cada uno de estos Hay que poner Una especie De cuadros No lo entiendo Del todo Así que Creo que es con Las zonas secretas Pero Cuando averigüe Cómo Se hace esto Lo haremos De momento Vamos a activar El altar Y nos vamos Lo que sí les puedo decir Es que no se puede hacer Nada en este capítulo Entonces No pierdan el tiempo Nos vamos Al camino Cubierto de nieve Que es El anterior altar Me desaparezco Y aparezco Nuevamente Soy Houdini Bondades del OBS Bueno Ahora sí Nos vamos hacia arriba Y continuamos Todos tus hermanos Pagaron el precio De tu insolencia A ver Hacia No Vamos primero Al altar Pero luego me pierdo No me ubico bien No sé para dónde voy A dónde estoy Con quién Ni a dónde Ni para dónde ir A ver Pero si no me equivoco Hacia acá Hay un cofre Que mejor Vamos lo cogiendo De una vez Y para atrás Hay unas almas De una vez Vamos los cogiendo Y ya vamos a activar Activar el altar Este no creo Que nos mate Pero Brillante Según tú ¿Verdad? Hijo de Ay no Que sí me mata Guay Que si no Ese eres el amiguito Pero bueno Ya ven Porque le tenía miedo Madre mía Qué daño Que hace No miedo Respeto Suena más macho No le tenía miedo Le tenía respeto Un amigo Alguna vez Dijo eso En una Tomando A ver Vámonos Hacia acá Hay una Hay un alma errante Como dije Y al parecer Un Cuerco cerdo Volador ¿Te gustó? ¿Eh? Asqueroso Y mi alma errante Un amiguito Incorporado Disculpenme la cara Que tengo Viene de hacer ejercicio Y como el tiempo No me da Entonces hago todo Me pego un bañito Viene directo a hacer Ahora sí podemos subir Cogido esto Nos quedan Dos o tres cofres más Creo que son dos cofres más Por allá Y una invocación Que hay que coger Y un nuevo Y uno nuevo Para los Archivos del duque Para arriba Hay un Hay un boss Así que se lo haremos Dentro de un ratito Vamos a hacer Toda esta parte de acá No es difícil El bicho Es el Jefe macaco El El mono Que nos jodió Las partes Exacto Uy Banana A ver Primero voy Limpiando todo Como Dios Man A ver Voy a ir Haciendo los extremos ¿Sí? Luego me voy a meter Al centro Igual en el centro No hay nada Ya les dije Este hay que cargárselo Para que nos dé Un retrato Para la Para el bestiario O sea Yo lo llamo bestiario Bueno y nos da Semilla de loto dorado Que no viene mal Las semillas Las vamos a usar luego Así que No las Menosprecen Se carga sola La concentración Ya saben Perla Arbórea Estoy yendo Por el extremo Porque también Hay enemigos Eh No sé Desde que juego RPG Siempre aprendí A jugarlo De esta forma Por los extremos Y ya sé Esto es un Hack and Slash Pero aplican Ciertas normas Parecidas a las de A las de un RPG ¿No? Estos son como Son como morteros Arrojan al aire Torpedos Por aquí creo que es Sí, por aquí nos vamos A la invocación Ya nos aparece Dentro de No se vayan Más adelante Porque hay otro enemigo Hagan lo que venga Para acá Perfecto No me lo esperaba Así pero Funciona Me sirve Le dijo en todo Ah, es una invocación Recuerden Entonces Con esta Sí, júrense Porque devuelven Bastante A la calabaza Así que no viene mal Ahora tenemos Ocho usos Así que estamos Un poco Mejor que antes Bastante De hecho Estábamos nosotros Yendo a marchas Forzadas Sin mejoras Porque Bueno Soy un masoquista Oye Brother ¿Te gustó el patazo? Hay más De donde vino ese ¿Te gustó? Eso asqueroso ¿Esto dónde? Ah, ya Hay un cofre Me voy a regresar Por el mismo lado Porque no quiero Enfrentarme A los mismos Enemigos De nuevo Es lo que tiene Hacer limpieza No quiero Enfrentarme A todo Otra vez Y acá hay otro De los De los bracitos Raros Señor Octopus A ver Aunque esto Creo que nos Devuelve cerca Si no me Nos da un nudo De vacuidad Que es para Mejorar Las Los dos últimos Niveles De las invocaciones De la invocación Del cabezón Acá tenemos Este Esta es la Pera Pera celestial Si Sabía que había visto Una de esas En algún lado Ya saben Dónde obtenerla Porque Como saben Esto se regenera Cada Cierto tiempo Ya Paredes invisibles De nuestras Favoritas Y no Por aquí Vamos a parar En el templo Donde está El boss Si seguimos Por ahí Vamos a parar Donde está El boss Entonces Nos vamos A volver Aunque No les Sé Fíjime Falta un cofre Nada más De la zona baja En realidad No falta Gran cosa Vamos a hacerlo Así nomás Igual no tengo Ya magia Y me tengo Que enfrentar Contra un par De bichos Fuertecitos Vamos a hacerlo Desde el otro lado Y luego Nos vamos A ir Un poco Al centro Como que Ver Brother Brother Yo tengo Un asco Amigo Bueno Justamente Por aquí Creo que Estaba El cofre A ver Yo recuerdo Que estaba Por aquí El endonde Por aquí Aquí está Listo Hay un par De enemigos más Que si quieren Cargárselos Cárguense En realidad Están por acá Los dos enemigos Si es que Quieren Ir contra ellos Más cosas Para recoger Aquí Que yo Recuerde No hay ¿Por aquí a dónde voy? Ah Un alma A veces Guardan Cada tontería O sea Yo entiendo Que son Relativamente Útiles Pero si Hay tantas O sea Que a mayor Dificultad Puede ser Pero no O sea Bueno Por allá Están los dos Enemigos Que les dije No protegen Nada Especial O sea Si lo que quieren Son almas Pueden darse Una vueltica Y caerles Son de estos Cuervos Que congelan Pero a mí No me sirven Para nada Vamos Ya apareció Por cierto ¿Dónde estás? A ver O me dejas ir O me atacas Lo que prefieras Pero no Nada medias Por favor Ahora sí Vamos para Chivar Contra El jefe Macaco Es sencillote Un viento fresco Y un viejo amigo No podría pedir más Ven La nero es la base Ideal Para la poesía ¿Por qué no la Pongelo? No No Lo Si No No ah también le caí con todo hay un jefe contra el que no hay como usar ciertas cosas o por ejemplo la congelación te gusta un golpe le das un golpe y se descongela va a estar complicado ese man hambre si no me queda de otra para que oscure el carácter cruel y de hecho tiene razón spoiler no lo vamos a usar ah i am extraordinary as is my flame it shall help you in need be it injury weariness or frostbite beast o ya guayes none shall dare to draw nigh conjuro aro de fuego ok ha sido un aro de fuego como el que tenía el señor el de la calabaza eso aquí no hay absolutamente nada excepto este cofre de acá sangre de toro perreo perreo a ver como vamos de voluntad es algo que me interesa ya 18 mil que luego vamos a nos van a pedir para hacer una armadura y quiero tener suficiente a ver ahora nos ah ya ya vamos a hacer skateboarding snowboarding recogen siempre que puedan ya estoy aquí qué bueno los dejo viendo eso adriol adriol why so stubborn keep at it you can melt into blood and fuss darling come on it's perfectly cool in here join me in tight ah está guapa en cara de reptil pero está guapa corte a bend to his will yet my ears tell me that the destined one has shot the money will pitney reckon it won't be your master who will not these metals eventually these gold symbols are made by our grand maestro y usted cree que un mono enclenque podría brittles tortuguísima ¿Has despertado al General Tortuga? ¿Cómo sabías que estaba aquí abajo? ¿Tortuga? ¿Serpiente? ¿Qué más da? Me ha venido un olorcito mono y me suena, así que le voy a dar la bienvenida Enemigo, vos, estrella de Kang-jin A la pagoda por tu propio bien, vos Ya veremos Es probable que me mate alguna vez ¡Hombre, si se arranca! ¡Hombre, si se arranca! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Comenzó! Bueno, mejor Con este man se esquiva bien ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me quitaste un ataque, pues yo también Qué pérdida de tiempo No, no, no No, 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 no Eso salió mal Y me sacó con cosas asquerosas No, 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 no No, 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 no Decías algo de abrir esas cosas, ¿eh? Los cimbalos dorados ¿Ya? ¿Un rastrello? Hola Toda la epicidad se fue al diablo Supongo que estaba hecho así a propósito Ya, estaba limpiando el mando un poco Miedo tienes, ¿no? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? No, 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 no O sea, no las aventuras juntas déjenlo que se adelante ah no hay que caminar déjenlo que se adelante cuando desaparezca ya podemos recuperar el control del bicho porque si no van a ir así te cuidas en cuanto vuele nosotros nos vamos genial eh pues holi te moriste quien te hizo eso por acá abajo a ver a ver estamos buscando nosotros el acá abajo no dónde está aquí esto estábamos buscando hacemos la nueva armadura por qué nos espera un enemigo jodido ahora sí resistencia descargas gracias a ver supongo que en teoría pudimos haber venido aquí antes de irnos a enfrentar al bicho ok vamos ahora vamos por el it would be si no me equivoco era por este lado creo que me equivoqué a ver a ver para coger una ubicación fresca y además me estoy yendo sin sin maná sin sin magia claro en teoría es por allá porque a la derecha porque a la derecha no es ahora sí hablas ya se cayó así que no es por ahí qué diablos es acá abajo allá allá es allá perdón me eh si tienen la escama de lon que cogimos en el episodio 2 este man va a despertar es durito esta no me mató nada con mi otro personaje este me mató tres veces así que una ensaladita de muertes posiblemente por cierto ya está capitulado todo Alan Wake 2 que bien tengo que grabar un epílogo con la palabra de poder 27 porque no la he cogido o sea la cogí cuando el video vaya vamos con este a concentrarse no 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 sirve para nada contra este enemigo ese antepacto pero y probablemente esta sea la peor arma contra él pero bueno ¿por qué no se congeló? no 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 ¡Vamos! Quería hacer otra cosa Quería hacer ¡Vamos! 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 Ensalada ya estoy seguro o al menos este se acelera ¿Puedo evitar que electrifique el arma? Supongo que sí ¡Vamos! 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 ¿Qué carajo? Hay golpes que no me deberían estar dando Y que sí me da Me dejó en estado electrificado Eso fue mi error Vamos Qué asquito que te tengo Ya Quiero activar un poquito el ultra instinto Pero ya Ahora nos van a dar un aderezo Bastante interesante de hecho Hilo de oro puro por dos nos dan Bien Solo para mejorar armaduras Eso Núcleo mental Garra agitadora de montañas Y nosotros pues Vamos a volver al punto de guardado Suspiro y genial Vamos a ver qué es lo que hace Pero estoy seguro de que estaba bastante útil Por lo que recuerdo Fabricar Fabricar armas Nos da el chance de fabricar un arma nueva Pero no tenemos todavía el ingrediente final Que es con un long Aparte de este Entonces Eso es en el episodio 5 Así que A ver Este de aquí Usar la que la base aumenta significativamente El ataque del próximo ataque revelador De paso nuboso Durante un periodo de tiempo breve Nos viene bien Si nos curamos Nos ponemos paso nuboso Y atacamos Reventamos Ok Vamos por unos cofrecitos que hay Y ya Aquí no hay mucho más que hacer Hay un par de cofres Y hay una medicina Pero la medicina está por este lado Hacia acá Si no me equivoco ¿Dónde está bebé? Acá abajo Ahí está Píldora de loto Dejada celestial Aumenta enormemente Nuestra salud máxima Oh yeah Podríamos haberla cogido Antes de irnos por el long No nos hubiera servido ¿No? Hay que ir por acá Acampamento Bueno Estoy leyendo mis notas Y ni yo sé lo que dicen Por suerte Me memoricé bien la zona Cuando pasé por aquí Cofre uno Deberían haber tres Hojas de hierro frío Qué asco Que les tengo a estos De verdad Les tengo un asco No, no porque sean asquerosos Que sí lo son Una pregunta Porco araña ¿Cómo me golpeaste? Hace un momento La de ahorita sí Pero hace un momento ¿Cómo me golpeaste? No, no, no No cojas todavía Cúrate primero Bueno ya Me duele Cómo duele Se los labios Cómo duele En todo lado Semilla de árbol De perlas Nos va a venir bien Ya van a ver por qué En la siguiente parte Porque en esta parte Vamos a acabar Solo Dejando limpia esta zona De la tortuga Y ya En la siguiente En el siguiente altar Lo dejamos ahí Son varios jefes Para la siguiente parte A ver No creo Mintal Papete Nos vamos por acá Y debería haber un cofre En esta zona De aquí El en donde Es lo que no me acuerdo Ya saben Material de crafteo Creo que era por el lado De acá Sí brother Tú Sigue haciendo Tus cosas Por ahí A ver Yo me voy a curar Y voy a agarrar Esto de acá Al mono ese No le voy a hacer caso Bueno Hay un cofre más Pero Lo que voy a hacer Es más bien irme Desde el otro lado Que había una cueva Hacia acá Porque estoy yéndome En sentido contrario Y no voy a encontrar nada Y si no Tampoco sea importante Ya a esta altura Sí ya no importa demasiado No es un objeto Del todo importante Entonces de crafteo De esta forma Lo hice hace rato Exacto Chaca también Chaca también Chaca también Chaca también Chaca también Chaca Ah es cierto ¿Vieron la paliza Que me metieron Estos tres Cuando pasé por aquí La primera vez Acá hay un Alma errante De abajo parece Que no hay Absolutamente Nada No molestas Ya estoy Zappeando abajo A ver si es que Hay algo No hay nada Abajo no hay nada Vamos por aquí Llega un punto En el que tengo que subir ¿Verdad? Qué asco Que asco Que te tengo De verdad Ok Ya Feliz Aquí está El cop Y ya Lo encontré Bravo Bajas de hierro frío También da mil De voluntad Así que tan mal Tan mal No es No está Pero Podría ser mejor Bueno Y ahora sí A partir de aquí Simplemente Nos vamos Hacia arriba Y hablamos Con nuestro amigo El Jabalí rata Eso es todo Lo que hay En esto No hay más Al menos Que yo sepa Solo sigan Recto Probablemente Se me escape Alguna cosita Si se me escapa Algo Ya saben En la caja De comentarios Digan Mira senda Se te quedó tal cosa En tal lugar No seas malito Regrésate a verlo Se quiere trabar Ayer se me congeló Se frizó Y justo fue en esta parte Que se me frizó Además Borré las notas Que sobran Mejor Y aquí No No Nada No 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 muy especial por el lado de acá que nos conviene lo malo es que hay un enemigo ahí que no sé si soy capaz de cargarme todavía la verdad yo diría que no para que ese bicho no se haga difícil tienes que ser nivel 70, 80 y aunque estoy cerca no soy de ese nivel ok, descanso y con ustedes guapos y guapas nos vemos en la siguiente parte de esta guía les mando un beso, bye bye gracias